Música Bueno, me parece muy interesante la actividad porque se trata de dar las bases de programación para muchos niños, jóvenes, adultos para que puedan aprender a programar y romper ese paradigma de que la programación es un campo muy difícil y no lo podemos hacer todos entonces de este modo demostramos que todos podemos programar y es muy importante la manera didáctica en la que se nos muestra esto porque utilizan una pedagogía muy interesante Bueno, un aspecto bastante interesante que es necesario resaltar es que el Ministerio de Educación Nacional con sus nuevas directrices pues invita no solamente a los estudiantes de la Universidad de Nariño sino a la comunidad en general a hacer uso y a participar en este tipo de espacios físicos como es ViveLab y es muy importante aprovechar todo el espacio, toda la capacitación, el recurso humano que tiene Parquesop que nos brinda esa oportunidad de empaparnos en principio de lo que son los lenguajes de programación, las metodologías y sobre todo las didácticas que es tan importante en un ámbito quizá por muchos considerado complicado pero que en esencia es sencillo, que es el mundo de la programación Es importante porque les facilita el desarrollo de habilidades habilidades en cuanto a la solución de problemas, ensayo y error para generar mayor tolerancia a la frustración de pronto en situaciones adversas que ellos se miran en el juego que estaban desarrollando era realizar un proceso y volverlo a realizar para mirar dónde estaba la falla en todo ese proceso por eso les ayuda bastante muy productiva, muy productiva porque como le digo desarrolla muchas capacidades y habilidades de la juventud entonces les muestra otra oportunidad, otra faceta, otro campo para desarrollar mejor sus capacidades Vamos aprendiendo cómo se hacen los videojuegos, todo eso así como el que creó Minecraft comenzó desde pequeño así haciendo sus pequeñas bases del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!